Las redes sociales, un aliado para encontrar empleo. Puede que las redes profesionales en Internet sean uno de los pocos sectores que se están beneficiendo de la crisis. El promedio de solicitudes enviadas por oferta de trabajo en el site español de la red profesional LinkedIn ha crecido un 116% en los últimos tres meses. Móvilforum 2009 se adapta a los nuevos tiempos. La inauguración del evento organizado por Telefónica y los dos meses que comenzó esta semana contó con la presencia del delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, y del consejero delegado de Telefónica, Julio Linares. Orange será proveedor de telecomunicaciones en la ZAP de Port de Barcelona. La Zona de Actividades Logísticas TAL del Port de Barcelona ha adjudicado recientemente a la compañía Orange el servicio de telefonía y soluciones móviles por un periodo de tres años. ONU cierra el primer trimestre con un beneficio neto de 12 millones de euros. El impacto de la crisis causa la evolución a la baja de los ingresos totales de la compañía, que se sitúan en los 388 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 3,2%. ADETI lanza ideas para afrontar la crisis. La Asociación de Distribuidores de Canal de Tecnologías de la Información reunió a asociados, fabricantes y mayoristas para abrir un foro de debate que permita encontrar salidas ante la crisis. Y en el vídeo de la semana hemos entrevistado a Juan Antonio Zufiria, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, quien analiza para BPS sus primeros 100 días al frente de la filial. Afirma que se ha encontrado con un nuevo entorno lleno de oportunidades con la crisis de trasfondo, pero con la comisión de que la innovación y la tecnología jugarán un papel decisivo. Y en un formato más breve, hemos destacado que Amadeus levanta un discurso anti-barware centralizado. Además, los hogares españoles gastan un 6,7% más en el teléfono fijo, móvil, internet y televisión de pago. Y Globalia eleva su seguridad con Stonehenge.